¡Moscas, mosquitos, cucarachas! ¡No! Señora, ¿que no ha visto mi comercial? Sí. Pues aplique Baigón contra moscas y mosquitos. ¿Y las cucarachas? Baigón elimina moscas, mosquitos, cucarachas y todo tipo de insectos. Además tiene acción prolongada. ¡Lo amo! ¿A quién? Al hombrecito. Baigón, si mata cucarachas, ¿qué no matará? Puro, suave, champú Johnson's para niños. Si no irrita los ojos, imagina lo suave que es para tu cabello. Tan suave que puedes usarlo todos los días. Te necesito, baby, todos los días. Yo soy baby, champú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ocean Pacific, lo que tú quieres. Con leche y vitaminas. Y mucho más sabor. ¡Astra! ¡Ajá! ¡Carrera de bomberos! National High Top, saca ventaja. ¡Otro bombero ya perdió! Pila National High Top, dura 50% más. ¡Tarea cumplida! ¡Fruna Donofrio! ¡Fruna Catóngo, coingo, coingo! ¡Fruna Catóngo, coingo, coingo! ¡Escuchen todos esta noticia! ¡La fruna Donofrio es una delicia! ¡Fruna Catóngo, coingo, coingo! ¡Fruna Catóngo, coingo, coingo! ¡Una delicia masticable en ocho sabores insuperables! ¡Fruna Catóngo, rica Catóngo, dulce Catóngo, delicioso toinga! ¡Piña naranja, limón y fresa, menta, manzana, pere y frambuesa! ¡Fruna Catóngo, coingo, coingo! ¡Fruna Donofrio, cerca de ti! ¡National, a chico precio! ¡Nuevo TV Color Quintrix de National! ¡A un precio increíble! ¡Lo último en tecnología! ¡Control remoto programable! ¡Usted ve en la pantalla el canal, la hora y el tiempo que permanecerá encendido el televisor! ¡Durma tranquilo! TV Color Quintrix de National, lo mejor a todo color National, siempre un paso adelante Y el secretito es San Martín Porque rinde más, lava más y ahora no cuesta más Jabón San Martín, la enorme bendición Compruebe Harina Blanca Nieve es harina de otro costal Compruebe ¿Cuánto le rinde? Harina Blanca Nieve ¿Cómo levanta? Levanta y levanta Harina Blanca Nieve Más blanquita y suavecita Harina Blanca Nieve ¿Y qué tal? Harina Blanca Nieve es harina de otro costal Compruebe La mejor es Blanca Nieve Gancito, Gancito, yo soy Gancito de piu, piu, piu ¡Qué cosita más rica! ¿Qué nos compresa el crema de vainilla? Lo añado en chocolate, granizado con glacé Tiene vueltito Menos cuando se come Gancito, Gancito, yo soy Gancito ¡Rico Totito! ¡Pi, pi, pi! En mi casa el sabor empieza con la rica mayonesa Magui, Magui, mayonesa, Magui Del refrigerador, de frente a la mesa Siempre está lista la mayonesa Magui, Magui, mayonesa, Magui Con el jamón Y con el queso También con potón Con burguesa Todo es más rico Con mayonesa Magui, Magui, mayonesa, Magui Usted y Magui Hacen mejores comidas ¿Sabe usted a qué temperatura puede llegar el interior de su motor? Hasta 290 grados en condiciones extremas de trabajo Come un aceite líder Tome móvil Y observe La superioridad móvil Vence condiciones extremas de trabajo Mire lo que le sucede a cualquier otro aceite La calidad se prueba con fuego Móvil Familia de grandes lubricantes Ahora, toda la superioridad móvil Viene en bolsa Sí, móvil HD en bolsa La mejor calidad de lubricante Al mejor precio Esaíta iba la caru a Natallita Guaraguara Guaraná Ictiri Esaíta iba Guaraná Conjumasa Mutantijanichuneta Esaíta iba Guaraná Esaíta iba Guaraná Esaíta iba Guaraná Guaraná Sabor Minsky Pancara Amor, nos quedamos Pero, íbamos a viajar en nuestra luna de miel Ya reservé aquí un sitio fabuloso Así que tú decides solo Eso no Decidamos los dos Lo fabuloso será estar junto a ti Y sentir tu piel suavecita Kamay con seda crem Hace sentir mi piel diferente Mucho más suave Como seda Mmm, su fragancia es riquísima Entonces viajamos ¡Qué lindo! Linda eres tú Y tan suavecita Kamay con seda crem Más suavidad para sentir Y compartir Ya me cansé ¿Vamos al cine? Y vamos a terminar el trabajo Mañana lo acabamos Yo prefiero seguir ahora Si quieres anda tú Cuando, cuando, cuando Siento tu suavidad Siento tu suavidad Irresistible y sensual Kamay Kamay con seda crem Hace sentir Tan suave como sea Kamay Terminamos Te ve linda Linda y suavecita Para sentir Y compartir Un momentito Apúrate, ya llegaron tus amigas No tengo que ponerme Mi vestido de fiesta está sucio Pero si lo acabo de lavar A ver Mmm Ay, he refregado y refregado ¿Qué más puedo hacer? Haz conciencia Esos sucios y manchas Son para Ariel Ariel Claro Pruébalo y verás Ariel Con solo remojar Desprende sucios y manchas Mejor que cualquier detergente común Los otros Solo lavan hasta aquí En cambio Ariel Deja la ropa impecable ¿Qué diferencia con Ariel? Chao, mami Te quiero mucho Da gusto verla tan limpiecita Esa es la limpieza que tu familia merece Porque las que saben de lavado Lavan con Ariel Ariel, limpieza a conciencia